Al otro lado del mundo existe un hombre que a las 4 de la tarde se detiene a mirarse los pies. Nadie sabe muy bien el porqué de tal accionar, sin embargo, hace unas horas, de este lado del mundo, quedó científicamente comprobado que la mejor hora para plantar margaritas es a las 4 de la tarde. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias.